Ay, no, ahora esta ropa está tan horrible, va a haber que botarla. No, mamá, la quiero guardar de recuerdo. ¿De recuerdo? Sí, por si me dan otra vez ganas de irme de la casa, solo basta con olerla y ya, se me quitan. Bueno, muchachito, ahora sí voy a dormir. Pero es de día. Sí, yo sé, pero si te están cerrando los ojos. Sí, verdad, anoche no dormí nada. Papá, te portaste como todo un macho. No, amor, eso no fue nada. No fue nada, te enfrentaste a un hombre que tenía un cuchillo, le diste en la jeta y lo sacaste corriendo. No se dice le diste en la jeta. Bueno, le diste en la mula. Bueno, ya, a dormir. Bueno, Mauro, quiero que sepas una cosa. Que yo por ti daría la vida. Me quiero mucho. Y a ti también, papá. Mamá, y perdóname por haberme portado tan mal. Ya aprendí mi lección. Ojalá. Mamá, y gracias por haber dejado que mi papá volviera a la casa. Nelson. Quisiera agradecerte por todo lo que hiciste anoche. Agradecerme, Mónica. ¿Por qué? Tú no tienes nada que agradecer, Mauricio es mi hijo. Yo quiero que sepas que soy consciente y que entiendo que todo esto no hubiera pasado si yo no me viera como lo hago. Yo estaba tan borracha que ni siquiera me di cuenta que ahora se fue mi hijo. Mónica, yo quiero que esto... que esto nos dé la oportunidad de replantear las cosas que estamos haciendo porque evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Nuestros problemas están afectando a Mauricio. Lo sé. Por eso... creo que es el momento de cambiar definitivamente. Yo voy a dejar de beber. Cuesta lo que me cueste. Mónica, yo quiero... quiero decirte que quiero estar cerca de mi hijo. Y tienes razón. Al fin y al cabo tú eres el padre de Mauricio. Yo eso no lo puedo cambiar. Ustedes dos deberían verse un poco más. Pero no son bajo mis reglas. Quiero que veas a Mauricio solamente en esta casa. Visitas aquí. Y no quiero que estés cerca de Oscar. Estoy confiando en ti. Y espero que no me decepciones. Y otra cosa. Por favor. No... No le llenes a Mauricio en la cabeza de ideas falsas. Diciéndole que tal vez un día tú y yo vamos a volver a vivir juntos. Porque eso no es cierto. Y yo no quiero que él siga soñando. Pasaste a mi lado. Lo sentí. Quiero tenerte. Junto a mí. Sentir cada instante. De tu vida. Yo siempre estaré contigo. Tú siempre estarás junto a mí. Ya verás siempre unidos, por siempre, marido y mujer. La separación de Nelson y Mónica fue muy extraña. Y yo estoy segura que ellos todavía se quieren. Pero lo disimulan muy bien. Me refiero a que doña Mónica no quiere ver a don Nelson ni en pintura. Hace ya casi un año que lo echó de la casa y ni siquiera lo dejó ver al niño. Algo muy grave tuvo que haber pasado ahí. ¿Qué? No sé. Llegó el momento de averiguarlo. Si no sabemos qué los separó, no podremos ayudarlos a que vuelvan juntos. Si usted quiere, yo me pongo en esa investigación. No. Yo me encargo de eso. A usted lo necesito en otro asunto. ¿Qué será? Hay que mantener vigilado a John Byron Velázquez. Quiero saber qué hace, a dónde va, con quién habla. Todo. Absolutamente todo. Segundo a segundo, las 24 horas del día. No se preocupe, doña Claudia. Ya a mi mamá le pego a ese tipo. Vamos a averiguar hasta cuántas veces va al baño. Perdón, ya me pongo en ese operativo, con permiso. ¿En serio quiere que nuestra relación se haga pública? ¿Qué importa lo que yo quiera? Al fin de cuentas, usted es la que manda o no. Ay, caray, pero cómo está de dócil. Nada sacó haciéndome el duro. Al fin de cuentas, usted cree que Patricia Riascos y yo tenemos una relación y está dispuesta a castigar mi supuesta infidelidad. Así que siga atrapando el piso conmigo. Algún día se dará cuenta de que está equivocado, ¿no? Ya me di cuenta de que estoy equivocada. ¿Ah, sí? Supe que Patricia tiene una relación con Blas Rocha. ¿Blas Rocha? Un miserable que vive de tomar fotos escandalosas. Hoy la encontré haciendo el amor con él. Ah. ¿Celoso? ¿Por qué? ¿No le importa a Patricia? Claro que no me importa. Menos mal, porque va a tener que matarla. Buenas tardes. Por favor, Blas Rocha. ¿Aló? Patricia, mamita. ¿Cómo me le acabó de ir con la bruja esa de Isabel? Yo pensé que se la iba a comer viva. Miserable cobarde, ¿cómo se le ocurra dejarme sola con semejante fiera? Yo no iba a arriesgar mi integridad física por salvarle la vida. Además, como usted me dejó con nuestro negocio a medias. Claro que si me llama para finiquitarlo por mí, no hay ningún problema. Estoy disponible, mi amor. Ay, ni se le ocurra, mijito. Yo lo llamo para que me devuelva las fotos de Isabel. Ay, qué pena, mona, pero yo ese favor sí no se lo puedo hacer. Es que yo no le estoy pidiendo ningún favor. Yo le estoy exigiendo que me entregue esas fotos. Porque si no me puedo ir despidiendo de este mundo, Isabel me amenazó de muerte. No sabe cuánto lo siento, mona. Usted no sabe cuánto lo siento. Pero yo esas fotos no las tengo en mi poder. Se las vendí a la revista y no puedo recuperarlas. Miserable rata traidora. Hay que hacer lo que sea para conseguir esas malditas fotos. Patricia es un riesgo. Ya me traicionó dos veces. Si le doy la oportunidad, me va a meter en un lío. Isabel, yo no soy ningún asesino. Ay, mi querido David. ¿Quién mató a Sandra? ¿Quién mató a Valdez? Usted es mi amado profesional que me saca de líos. Otro muerto más no nos va a sacar de ningún lío, Isabel. Por el contrario, esta empresa está llena de cadáveres. Y otro muerto más lo único que va a hacer es levantar las sospecias de la policía. Pero algo tengo que hacer con Patricia. Pero tiene que existir alguna otra solución. De novia. Algo que evite que Patricia abra su bocota. Pues, podría obligarla a irse del país, por ejemplo. Bueno, es que va en regreso. O si no, fíjese lo que pasó con Blas Rocha. Yo la saqué del país hace dos años. Le di una cantidad de plata. Le conseguí un puesto en una revista gringa. ¿Y qué conseguí? Que volviera a meterme en problemas. Si no hubiera sido por Mercedes Duran. ¿Mercedes Duran? Sí, la editora de la revista para que vea. Ella me devolvió las fotos. Pero cierra esa puerta. Usted sabe que me choca a ver las puertas abiertas. Ah, sí, claro. Pero, ¿cómo es esa Mercedes Duran? Ay, Mercedes. No se imagina cuánto me alegra ver cómo ha progresado. Es que todavía me acuerdo de usted con su uniforme sirviéndonos los tintos en el canal. ¿Quién se iba a imaginar? Pero maravilloso. Las mujeres al poder. Eso es lo que necesita este mundo. Ya, Patricia. No tienes por qué fingir tanto. Es un hecho que yo nunca te caí bien. ¿Pero por qué dices eso, Mercedes? No. Lo que pasa es que en esa época yo era tu jefe. Vivía muy estresada. Pero estoy segura que en otras condiciones hubiéramos podido ser muy buenas amigas. Por ejemplo, ahora podemos intentarlo. La verdad, a mí no me interesa ser tu amiga para nada, Patricia. Nada más dime qué es lo que quieres, por favor. Es que tengo mucho trabajo. Mercedes, me enteré que Blas Rocha le tomó unas fotos a Isabel Duque. ¿Te interesa en esa foto? Muchísimo. ¿Mercedes Durán, editora de una revista? Sí, pero no sé si se puede llamar revista ese pasquín de farándola. Pero creo que en manos de Mercedes Durán, que es una mujer muy correcta, puede llegar a ser mucho mejor. ¿Y será que ella está allá ahora? ¿Y cuál es su interés en esa mujer? No, no, ninguno en especial. Lo que pasa es que yo la conocí sirviendo tintos en el Canal 12. Y se me hace muy extraño que esté ahora de editora de una revista, solo por eso. Doctora Isabelita, permiso. ¿Qué pasa, Jaqueline? Tengo que salir a hacer una vuelta. Eh, doctora, es que yo solamente quería preguntarle cómo sigue don Sergio. ¿Sergio? ¿Qué le pasó? Ay, ¿cómo así? Usted no se ha enterado, doctora. Don Sergio sufrió un ataque y está hospitalizado. Mercedes, por favor, véndame esas fotos. Estoy dispuesta a pagarle lo que sea. Por favor, por los viejos tiempos. Ay, mi amor, si fuera por los viejos tiempos, hace rato que te hubiera sacado de aquí, Patricia. Tú me trataste muy mal cuando yo trabajé en el Canal 12. Me faltaste respeto todo el tiempo. Disfrutaba humillándome delante de quien fuera. Es que no te acuerdas. Mercedes, si en algún momento le falté al respeto, le ruego que me perdone. De todo corazón le pido perdón. De repente, Víctor, no es sincero, Patricia. Acéptalo. Si tú no tuvieras interés en esa foto, ni siquiera te dignarías a dirigirme la palabra. Mercedes, usted no entiende que mi vida depende de que esas fotos no se publiquen. Por favor, si quiere, me arrodillo. Le beso en los pies lo que quiera, pero entrégueme esas fotos. No, Patricia, tú no tienes por qué hacer eso. Yo ya le devolví las fotos a Isabel. O sea que no tienes nada de qué preocuparte. Ay, señora Isabelita, le juro que yo pensé que usted ya sabía lo de la enfermedad de don Sergio. Me perdona, por favor, por eso... Es el colmo, Jacqueline. ¿Por qué no me avisó antes? ¿Por lo menos sabe qué fue lo que le pasó? Como le dije, él sufrió un ataque. Tengo entendido que fue un paro respiratorio. ¿Y sabe con quién está? Está con la señorita que trabaja con el grupo Vitelli, doña Ahora Cristina Giller. ¿Cristina Giller? Ella fue la que se lo llevó para el hospital. ¿Aura Cristina? ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó a mi papá? ¿Qué es lo que tiene? Sí, pero está bien, tranquilo. Él está durmiendo en estos momentos. El médico lo mandó a descansar. ¿Pero está fuera de peligro? Sí. Voy a entrar a verlo. No, déjalo descansar. En Caprís me dijeron que si no hubiera sido por usted, mi papá hasta se muere. Gracias, ¿eh? Sí, gracias a mí. ¿Qué le pasa? ¿Se siente... ¿Ah? No. Como ve, lloro por todo. ¿Tú disto para qué? Aquí está. 12, 7, 8, 9, 3, 2. ¿Aló? Eh, mire, esta enamorada me comunica con la editora, con la doctora Mercedes Durán. No, lo siento mucho, pero la doctora Mercedes tuvo que salir para una junta. Si usted deja de darle alguna razón. No, cuénteme, ¿pero ella sí trabaja ahí? Sí, claro. ¿Quién la busca, perdone? Eh, dígale que es de parte de John Byron, ella me conoce. Dígale que yo voy a pasar por allá esta tarde y me gustaría conversar con ella. Gracias. Me quedé muy ejecutiva la mechita, ¿no? Me ha tocado ir a hacerle la visita a la doctora Mercedes Durán. ¿John Byron? Sí, ese fue el hombre que me dio y que pasó esta tarde a hacerle una visita. Está bien, yo voy a salir, pero usted ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, señora. Gracias. ¿Se siente mejor? Sí, pero usted debe estar pensando que soy una tonta. ¿Cómo se le ocurra? Bueno, yo creo que es mejor que me vaya. No, quédese. ¿Para qué? Porque creo que mi papá necesita de su ayuda. No, no, no. Su papá no necesita mi ayuda. Nos vemos. Espere. ¿Será que puedo hablar unas palabras con usted? Rosario. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraron? Sí, lo encontramos. ¿Y ya está bien? Afortunadamente. Fue más el susto. Gracias a Dios, Nelson. Mira, yo no los quiero juzgar, pero a mí me parece que esto debería servirles de experiencia a ustedes dos, a Mónica y a ti, porque es que no pueden seguir descuidando al niño de esa manera, Nelson. Sí, ya sé. Creo que Mónica lo entendió y llegamos a un acuerdo. ¿Y qué? ¿Eso quiere decir que ustedes dos tal vez... Tal vez nada. Creo que mi matrimonio no se va a arreglar nunca, Rosario. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Creo que tú sabes por qué. No, yo no sé nada. Pero tú hablaste con Mónica. Sí, pero Mónica me dijo que tú eras... ¿Que soy homosexual? Mi nena preciosa. Hoy tu papi está muy, muy, muy feliz, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque parece que al fin encontró el amor. ¡Ah! Sí, cuando seas grande vas a saber lo que se siente. Porque yo sé que vas a tener un príncipe azul que te va a adorar. Te tengo una sorpresa. Mira, te puse preciosa para que Nelson te encuentre como una muñequita. Sí, estás divina. ¿Quién será? ¿Nelson? ¿El señor Óscar Ibáñez? Sí, soy yo. ¿Cómo le va? Vea, yo soy una amiga muy personal de la familia Méndez. Y si no lo molesto, pues me gustaría que me regalaran unos minuticos. Yo soy la madre Teresa. Y... Pues me gustaría hablar con usted. Nelson. Nelson, yo no he entendido. ¿Tú estás admitiendo que eres homosexual? Rosario, yo no tengo una explicación para esto. Me he pasado toda la vida tratando de encontrar una respuesta de lo que siento. Y he tratado de esconder mis sentimientos por el amor que siento por Mónica y por mi hijo. Pero... Tengo que aceptarte que desde que era niño, yo me sentía atraído hacia los hombres. ¿Eso? Rosario, yo te juro que durante todo este tiempo he tratado de ser sincero conmigo mismo. de descifrar que era lo que sentía y... de alguna forma tuve miedo de hacerle daño a Mónica y a Mauricio. La verdad, las cosas se destaparon de una manera muy extraña. Nelson, eso quiere decir que... que trajo Oscar y tú... Mejor dicho, Mónica me dijo que... que ustedes dos eran... ¿Amantes? Sí, algo así. Rosario, entre Oscar y yo... sí hay una relación. Madre, ¿quiere tomar algo? ¿Un jugo, un café? No, 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 muchas gracias. Es que no tengo mucho tiempo. Yo quería visitarlo... porque yo sé que usted es muy amigo de Nelson y de la señora de Méndez. Y pues yo estoy muy interesada en arreglar ese matrimonio. Es que ellos hacen una pareja muy linda. Sí, pero ellos ya no son pareja, ¿no? Ya no viven juntos. Ah, pero sería muy lindo que ellos se reconciliaran, ¿cierto? Ah, es que ya tienen un hijo y pues ellos se quieren mucho. ¿Y cómo qué puedo hacer yo en ese caso? Usted es amigo de ambos y estoy segura que usted conoce las razones de esa separación. Eh, no. Nelson es una persona muy reservada con su vida privada y lamento no poderle ayudar, madre. Vea, señor Ibáñez, piense que todo lo que usted pueda hacer para salvar el matrimonio de Nelson y de Mónica será recompensado en el cielo. Ah, sí, bueno, madre, ya veremos lo que pasa en el cielo, pero por el momento me interesa lo que pasa en la tierra y en la tierra yo no me meto en los problemas de las personas. Pero usted vivió algún tiempo con ellos, ¿cierto? Y yo sé que usted los conoce más que nadie. Vea, en sus manos puede estar la salvación de un matrimonio. No creo, madre. ¿Por qué no? Mire, porque yo no soy el salvador y porque jugar al redentor de las familias en crisis me parece falso y pretencioso. Y además porque creo que el matrimonio de Mónica y Nelson no tiene arreglo. Para Dios no hay nada imposible. Mire, madre, a mí no me pida que crean los milagros de su Dios. Yo no soy una persona religiosa. Ah, pues lo siento mucho. Sin fe la vida es más dolorosa y sin la ayuda de Dios... Mire, a mí su Dios jamás me ha ayudado, madre. Yo pienso que la suya es una religión represiva. Una religión que niega la naturaleza de las personas. La religión solo quiere ayudar a que el ser humano mejore. Ah, ¿sí? ¿Y mejorar es negar lo que uno siente? ¿Mejorar es verse al espejo y sentirse avergonzado todos los días? ¿De qué me está hablando? Mire, madre, le estoy hablando de lo siguiente. Su religión, condenar a los homosexuales al infierno. ¿Tu mosca? Mire, madre, mire, estoy cansado de guardar secretos. ¿Usted quiere saber la verdad? Perfecto. Yo se la voy a decir, pero no le va a gustar. Nelson y Mónica no tienen arreglo porque... porque Nelson siempre ha querido otra cosa. Nelson no va a volver con Mónica porque... porque Nelson es homosexual. Así es, madre. A Nelson le gustan los hombres y yo soy su pareja. Ahora, Cristina, mi papá la necesita. Su papá me acaba de decir todo lo contrario. Que no me quiere volver a ver. Porque está asustado. ¿Asustado? Sí. Él tiene miedo de lo que siente por usted. Yo creo que es mejor que... Y usted tiene miedo de lo que siente por él. Ay, no diga tonterías. Entonces no huya. Y enfrente lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso solo lo saben ustedes dos. Mire, yo solamente quiero que aprovechen la oportunidad. El tiempo pasa volando y no respeta nada. Puede que esto le esté sonando muy extraño lo que le estoy diciendo. Pero estoy tratando de que mi papá... sea por una vez en la vida feliz. Él lleva viviendo años con una mujer... que lo trata mal, que no lo entiende, que no lo respeta. Esa mujer es su mamá. Y eso me duele mucho. Porque yo me la he pasado luchando por que mi papá y mi mamá sigan juntos. Gracias a mi terquedad, mi papá volvió a la casa. Pero ese matrimonio no va a funcionar. Nunca ha funcionado. Sergio nunca va a dejar Isabel. Yo creo que sí. Él no es feliz con ella. ¿Y si va a ser feliz conmigo? No sé. Eso solo lo saben ustedes dos. Voy a entrar a saludar a mi papá. Por favor, quedes, ¿sí? Está bien. Aquí me quedo. Gracias. Nelson. Nelson, ¿durante cuánto tiempo nos has estado engañando? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué? ¿Y cuál hubiera sido la diferencia, Rosario? No me digas que tú me hubieras entendido hace unos años. ¿Ah? Dímelo. No, Rosario. Tú no me hubieras entendido como tampoco me entiende Mónica en este momento. Tú también me estás juzgando. Nelson, pero es que no es fácil. Pero claro que no ha sido fácil. ¿Tú crees que ha sido fácil guardar este sentimiento durante toda mi vida? No, Rosario. Si yo no hablé, fue por miedo perder el amor de mi familia. Si no dije la verdad antes, era para... para no perder tu afecto y tu respeto. Pero creo que no me equivoqué. Te doy asco, ¿no? Rosario. Dios mío, tú ni siquiera eres capaz de mirarme a los ojos. Yo, que soy tu hermano, Nelson. El mismo que viste crecer. Con el que compartiste tantas tristezas y tantas alegrías. Mi propia hermana me está dando la espalda. Y todavía te preguntas por qué no te lo dije antes. Delson. Delson. Yo... Yo... Yo estoy muy confundida. Yo no sé qué pensar. Yo necesito tiempo. No. Madre, tómese esto, por favor. Mire, lo siento muchísimo. Si yo hubiera sabido que esto lo iba a poner así, jamás se lo habría dicho. No se preocupe, señor Ibáñez. Tarde o temprano yo iba a tener que enfrentar la verdad. Sí, pero... Bueno, no tenía que ser así. Yo no debí tratarla tan mal. Al fin y al cabo, usted solo quería ayudar y... Madre, mire, lo que pasa es que llevo tanto tiempo guardando este secreto que ya no aguanto más. Y al verla usted aquí sentada hablando de esa religión que represente que me ha condenado tanto, pues... Perdí el control. Yo lo entiendo. Todo esto debe ser muy terrible para usted, ¿cierto? Madre, si hay algo que yo pueda hacer, lo que sea... Mauricio. El hijo de Nelson, ¿él sabe algo de esto? No, no, claro que no. Ay, gracias a Dios. Vea, señor Ibáñez, yo le pido mucha discreción. Es que Mauricio se podría desbolonar si se llegara a enterar de la verdad. Él está pasando por una etapa muy difícil. Y yo estoy segura que él no está para entender estas cosas. No, claro que no, madre. Yo le juro que voy a hacer todo lo posible para que Mauricio no se entere de nada hasta que no sea... apropiado. Bueno, señor Ibáñez, yo me voy. Pero quiero que sepa que estoy muy agradecida con usted por haberme dicho la verdad. Ahora entiendo muchas cosas. Si querías vacaciones, has debido avisarnos de otra manera. Bueno, lo siento. No tuve una mejor forma de llamar la atención. Bueno, por lo menos vas a tener un día de descanso antes de comenzar con el grupo Vitelli, ¿eh? Ay, ojalá la vida me alcance para eso. No, no digas eso, papá. ¿Qué fue lo que te pasó? Pues, hijo, que hoy me enteré de algo terrible. Perdí todo lo que tenía. Todo mi endero. Todo el trabajo de toda mi vida. Se me dio un segundo. ¿Cómo así? Tú le prestaste una plata a mi mamá. Sí, pero ella la invirtió mal. Fue en un negocio que salió mal. Y ahora quedó el 1% de capresa. Pero, ¿cómo así, papá? Toda esa plata no puede desaparecer así, ¿cómo así? ¿Sabes qué creo? Que mi mamá te está mintiendo. Ella te está diciendo mentiras. Porque te quiere estafar. No, no digas eso, papá. Isabel no tuvo la culpa. Pues, se me vio un negocio que salió mal. No es todo y eso a cualquiera le puede pasar. Mala inversión, no. Te está diciendo mentiras, papá. Porque estoy seguro de que se quiere quedar con todo tu dinero. Ahora, Cristina, qué gusto verla. Supe en la oficina que le salvó la vida a mi marido y quiero darle las gracias. No, hice lo que cualquier persona en mi situación no hubiera hecho. Claro, me imagino. Y quiero aprovechar para pedirle un favor. Sí, dígame. Aléjese de mi marido. ¿Cómo? Hablemos las cosas claras, ahora Cristina. De mujer a mujer. Mi esposo no es un hombre joven, su salud es delicada y su cuerpo frágil. En este momento lo que necesita es descansar y estar rodeado de gente sana. Mejor dicho, no me parece bien que una mujer como usted esté a su lado. Una mujer tan depresiva y drogadicta. Usted está muy equivocada. Yo no soy ninguna drogadicta. Ah, no, ¿y por qué le encontraron heroína hace como diez años en su bolsa? Pues antes la debió haber puesto ahí. ¿Pudo ser usted? ¿Me está acusando? Espero que no sean serias esas sospechas infundadas y puedan dañarnos a esta relación de negocios porque yo estoy muy interesada en hacer negocios con el grupo de Telly. Bueno, la dejo ahora, Cristina, y espero que hayan quedado claras las cosas entre ustedes. Y otra cosa, Sergio no va a trabajar para ustedes, ¿entendido? Que esté muy bien. Buenas tardes. Hola, Isabel. Ay, querido, ¿cómo estás? Estoy tan apenada contigo. Lo que pasa es que tenía que hacer una cantidad de vueltas urgentes y me quedó el celular. Ah, no te preocupes, Isabel. Sí, afortunadamente estaba Aura Cristina Hiller que se encargó de cuidar muy bien a mi papá porque de lo contrario no estaría contando el cuento. ¿Me quieres decir por qué me estás hablando en ese tono? ¿Será que podemos hablar un minuto afuera, mamá? Pues... Pablo, no te preocupes, papá. No nos vamos a demorar nada. Vamos. ¿Qué es lo que me quieres decir, Juan Pablo? Quiero que me expliques algo. ¿Dónde diablos tienes el dinero de mi papá? Juan Pablo, no voy a tolerar que el que no va a tolerar nada soy yo. Tú no vas a dejar a mi papá en la ruina. ¡No! ¿Ahora qué quiere esta mona pecueca? ¿Aló? ¿Aló, David? Habla Patricia. Sí, ya me di cuenta. Hable de una vez que tengo afán. Mijito, si no fuera importante no le habría gastado llamada celular. Bueno, hable y deje de dar tantas explicaciones. ¿Qué pasa? Pues pasa que la señora Isabel está hecha una fiera conmigo. Eso sí que la manda a ponerse a contratar fotógrafos para tomarle fotos en pelota. Antes de gracias que no la mandó a matar. Pues es que eso es lo que me preocupa. Yo necesito protegerme de alguna manera. Mire, monita, yo sí no la voy a proteger. Yo no ando protegiendo zorras. ¿Cómo así? La señora Isabel me contó que la había visto haciendo cositas con ese fotógrafo mantecoso. Pero es que eso era para recuperar las fotos, David. ¿Y las fotos estaban entre los calzoncillos del fotógrafo ese o qué? De todas maneras, esas fotos ya no importan porque la editora de la revista se las dio a la señora Isabel. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que esta no me la va a perdonar Isabel y necesito un arma infalible contra ella, ¿me entiende? Mejor dicho, necesito la carta de Daniela Ibáñez, la que usted me quitó, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo, pero en este momento estoy de afán y no tengo tiempo para ponerme a charlar. Chao. David, mi vida depende de tener esa carta. Devuélvamela, por favor. Mire, Patricia, en este momento voy para una cita y estoy de afán, no pienso llegar tarde. Hablamos después. Adiosito. ¿David? ¿David? ¿Me colgó? ¿Qué voy a hacer con Isabel? Dios mío. Yo no voy a estafar a tu papá. Juan Pablo, por Dios, ¿en qué concepto me tienes que me crees capaz de algo semejante? Mamá, yo no te estoy acusando de nada. Solamente te estoy diciendo que a mi papá no se puede quedar en la calle. ¿Y qué quieres que haga? Que le devuelvas la plata que le pediste prestada. Ese dinero está invertido. ¿De dónde quieres que lo saque? ¿Invertido? Invertido, sí. Juan Pablo, yo sé que te preocupa mucho con tu papá. Pero el dinero está invertido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Fuera de la alarma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Estás segura de que no está? Yo llamé hace un rato y me dijeron que estaba en una junta. Sí, señor, estoy segura. La señora Mercedes tuvo que salir, pero si gusta yo puedo darle su mensaje. No, mire, yo vengo a entregarle la cédula, pero necesito saber si esta es la Mercedes Durán que trabaja aquí. Sí, señor. Ella es la doctora Mercedes, la editora de la revista. Por fin te encuentro, Michita. Yo sabía que algún día no se iba a volver a ver. Si quiere déjeme la cédula y yo se la entrego. No, gracias. No es por desconfiar de usted, pero prefiero entregársela personalmente. Pero yo creo que ella ya no regrese hoy. ¿Y mañana? Porque yo no tengo ningún problema en regresar mañana. ¿De casualidad usted es John Byron Velázquez? Sí, soy yo, ¿por qué? Porque la doctora Mercedes le da una casa. Mire, es esta. Gracias. Pues yo lo siento mucho, pero mi papá no se va a quedar sin un peso así nomás. Yo no le voy a robar el dinero a tu papá. ¿Qué quieres que haga? Que se lo devuelvas. No se lo puedo devolver porque no lo tengo. Que sí lo tienes. ¿Cuánto valen mis acciones de capriz? Te hice una pregunta. ¿Cuánto valen mis acciones de capriz? Juan Pablo, no estarás pensando en... Estoy pensando en vender mis acciones para devolverle la plata a mi papá. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Te vas a quedarte en un peso? No me importa. Yo todavía estoy joven y puedo recuperarme. En cambio, mi papá no. Y él no puede pasar sus últimos años. Pidiendo limosna. Porque él nos hizo ricos a todos. Porque tendrás que reconocer que él fue el que fundó a capriz, mamá. Ay, es increíble que ni siquiera me reconozcas el mérito de haber sacado adelante a capriz. Ahora, Sergio es el héroe. Mi papá es un hombre lleno de méritos. Así tú insistas en despreciarlo. Pues no entiendo tanto interés en un hombre que ni siquiera es tu papá. Jamás vuelvas a decir eso, mamá. ¿Es la verdad? La verdad. La única verdad que tengo son mis sentimientos. Y mira, mamá, Sergio Duque es mi verdadero papá. Y él va a pasar su vejez con toda la dignidad. Juan Pablo... Mira, toma mis acciones. Véndelas. Empeñalas. Inviértelas. Haz lo que quieras con ellas. Pero, por favor, le entregas todo el dinero a mi papá. Hasta el último centavo, mamá. Sabía que tarde o temprano usted iba a terminar por encontrarme. Como puede ver, no estoy muerta. Todo lo contrario. Estoy más viva que nunca. Está como Altanerita, la Lucía. Oiga, esto está entrando como un cañón, hermano. Los micrófonos inalámbricos, hermano. Son una maravilla. Eso es una verraquera. Yo me siento como Bond en espionaje. Jace Bond. Vamos a ver qué sigue diciendo este imbécil. Usted se acuestró a mi hijo. Pero yo lo encontré. ¿Cómo así que encontró al chino? Yo averigué dónde estaba mi hijo y mientras usted pierde el tiempo leyendo esta carta, yo estoy abrazándolo y jugando con él. Ahora sí estoy segura de que usted y yo jamás volveremos a vernos. Adiós, Lucía Méndez. ¡Maldita Lucía Méndez, carajo! Pero ni crea que se va a salir con la suya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Darío, lo escucho. Señor Claudio, es para informarle que el pecesillo ya mordió el anzuelo. De pronto leyó la carta y salió disparado en la camioneta. Sígalo y no lo pierda de vista. ¿Cómo ordene? Tenga mucho cuidado. Estoy segura que John Byron va donde tiene escondido el niño. Su papá ya está muy bien, Juan Pablo, así que vamos a darle de alta. Pero para que viva con frescura y mucha tranquilidad, ¿no? Porque es que el estrés no perdona. Ya lo creo, doctor. Con lo que me pasó hoy, aprendí mi lección. Bueno, voy a firmar la orden de salida. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya escuchaste al médico, ¿no? A vivir contento, papá. Voy a tratar. No, vas a poder. De ahora en adelante todos tus problemas están resueltos. Mi mamá te va a devolver toda la plata, papá. ¿Qué? Para que veas que todo es posible. ¿Se puede? Claro que se puede. Todo es posible. Bueno, no todo, porque tengo que ir a trabajar. Nos vemos. Ya me llevo a la casa. Pues, habla Cristina. Nos vemos. Tengo que ir a pagar la cuenta. Nos vemos en la casa, ¿eh? Vamos, por su ayuda. Ya ves, soy muy cerca. Me quedé. Gracias, amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.